Te voy a explicar los límites de este el infinito. Vamos a empezar con los polinomios. Dirá tú, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Por qué pones eso? Cuando el límite, cuando X tiene infinito, ¿y qué estás haciendo tú? Esto es lo que no entiendes. Wait. Un momento. Vamos a ver, límite cuando tiende X a infinito de X. La función es Y igual a X. Si X tiende a infinito, cada vez vale más. 10, 100, 1000, y esto tiende a infinito. Como Y vale lo mismo que X, también va a tender a infinito. Entonces, este límite vale infinito. X cuadrado, más grande va a valer, también vale infinito. X cubo, más grande todavía, también tiende a infinito. Pero si le pones un menos delante, de menos X, menos 10, menos 100, menos 1000, tiende a menos infinito. Esto también tiende a menos infinito. Y esto también tiende a menos infinito. Ahora bien, ¿y si te pongo el límite cuando X tiende a menos infinito? ¿Cómo? De X, de X cuadrado, de X cubo, de menos X, de menos X cuadrado, de menos X cubo. Bueno, conforme X va creciendo, perdón, aquí es menos infinito, ¿no? Menos 10, menos 100, menos 1000. X tiende a lo mismo, ¿vale? Tiende a menos infinito. Pero X cuadrado es menos 10 por 10, es más 100. Y menos 100 por menos 100 es más 10.000. Y menos 1000 por menos 1000 es más un millón. Ya no tiende a menos infinito. ¿A qué tiende? A más infinito. Esto tiende a más infinito. Sin embargo, X cubo, menos 10 al cubo es menos 1000. Menos 100 al cubo es menos un millón. Vuelve a ser menos infinito. O sea, que depende de si el exponente es par o impar. Si es par es más, y si es impar es menos. Pero también depende de si tiene un número negativo delante. ¿Vale? Por ejemplo, la función menos X, si X vale menos 10, valdría 10, 100, 1000, tendería a más infinito. Menos X cuadrado, ¿a qué tiende? X al cuadrado tiende a más infinito. Si le pongo un menos delante, tiende a menos infinito. Y menos X cubo, ¿a qué tiende? A más infinito. Porque esto es menos, con un menos que tiene delante es más. Te van a poner límites de polinomios. Cuando te ponen un límite de un polinomio, límite, cuando X tiende a infinito, de X cuadrado menos 3X más 4, por ejemplo. El único que hay que mirar es el que tiene mayores grados. ¿Por qué? Porque X cuadrado crece mucho más rápido que menos 3X. Si X vale 10, esto tiende ya al cuadrado es 100. Mientras que menos 3 por 10 es menos 30. Crece más rápido. 100, esto vale 10.000. Adiós, guapa. Ten cuidadito. Menos 3 por 100 vale menos 300. Esto cada vez, comparado con esto, vale mucho menos. Entonces, el único que mirar es el que tiene el mayor grado. Todos los demás se pueden obviar.